El Ayuntamiento de Mérida intensificó las labores de mantenimiento vial permanente en distintos puntos de la ciudad para contrarrestar los estragos que ocasionaron las recientes e intensas lluvias que dejaron la depresión Amanda y la tormenta tropical Cristóbal. El alcalde Renan Barrera Concha supervisó el trabajo de cuadrillas municipales de Bacheo en la avenida Jacinto Canet, una de las más importantes de la ciudad y con fuerte carga vehicular, que resultó muy afectada por los aguaceros. Acompañado por los directores de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, David Loria Macdub, el alcalde constató los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica, comentó que trabajos similares se realizan en otros puntos de Mérida para seguir brindando buenos servicios a la ciudadanía, adicional a la reparación que normalmente se realiza en un año y que es de 33.000 metros cuadrados en condiciones normales. Ahora se tiene que trabajar en otros 60.000 metros cuadrados, que es el daño estimado por las lluvias recientes. También mencionó que durante la temporada de sequía se recibe un promedio de 32 reportes diarios de baches en vialidades, dadas las circunstancias actuales por la temporada de lluvias. Ese número de reportes ha aumentado casi al triple. Notivisión 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 Gracias por ver el video.